Amigos de Vídeos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. El señor Jorge Roca Suárez, más conocido como Techo de Paja, refutó al ministro del Castillo y le dice al presidente Luis Arce Catacora que ya es tiempo de que cambie a este niño ministro. Además, se filtra un audio donde declara que no conoce al señor Dávila y que no estaría involucrado. Además, reveló que hay miembros de la DEA operando en Bolivia. Después de que el ministro de Gobierno en una conferencia de prensa dijo que el señor Jorge Roca Suárez formaba parte de un esquema que buscaba traficar droga en el año 2020, Techo de Paja negó la versión del ministro de Gobierno porque considera que lo acusa sin pruebas y asimismo pidió al presidente Arce que lo sustituya del cargo. Roca Suárez estuvo encarcelado en Estados Unidos. Refutó la versión del ministro del Castillo, quien afirmó que Techo de Paja se había reunido alrededor de febrero con Omar Zojas e Ignacio Angus, Maximiliano Dávila y un dominicano de iniciales de ERC para planear el tráfico de droga. Que deje de afirmar que yo conozco a esas personas y que tuve una reunión con todos ellos. Jamás ocurrió eso. No lo conozco, eso quiero aclarar. Le pido al ministro de Gobierno que haga su investigación y descubra quiénes son los culpables. Ya me tienen harto de echarme la culpa que él busque quiénes son los culpables, dijo Roca Suárez. Si bien aseguró no conocer a esas personas, Techo de Paja afirmó que Angus se hizo pasar como abogado para tenderle una trampa, mientras que Daniel Rodríguez Canelo sería el agente de la DEA. Angus se hizo pasar como abogado, me prendió una trampa y me entregó al agente de la DEA, Daniel Rodríguez Canelo, que el gobierno de Bolivia busque a los verdaderos narcotraficantes que lo busquen a Ignacio Angus y al agente Daniel Rodríguez y dejen de abusar conmigo. Quiero paz, manifestó el señor Techo de Paja en un mensaje a Luis Arce Catacora. El señor Roca Suárez le pidió el cambio del ministro del castillo, a quien tildó de farsante. Ya es tiempo que cambie a este niño, porque ya es el colmo lo que está haciendo. Me está acusando sin tener pruebas y no es justo que el gobierno se rasque solo, que busque quiénes son los culpables. No me echen el perro muerto a mí. Ya estoy cansado de esto. El ministro confirma que me reuní con esos señores, no los conozco, ellos bien saben, afirmo. Roca Suárez actualmente está detenido en Perú y es solicitado para la extradición a Estados Unidos por hechos de narcotráfico. Escuchemos estos importantes audios y luego continuándolo. Ya, mira, esto he estado leyendo todas las informaciones por los periódicos que han salido de eso. Yo no conozco. Y la idea de saber también, ¿no?, bien claro, de que yo no conozco ni al coronel Dávila, ni al señor Rojas, ni a su hermano, ni a ninguno de estas personas que están acosadas de estas redes de narcotráfico. Las otras personas, esas otras personas que arrestaron en Colombia. Ya. Yo no los conozco, nunca los he visto, no tengo que tener ellos prueba, ellos dicen que estoy conectado, pero ¿cómo me conectan? Tienen que montar evidencia que yo los conozco, esas personas. Me quieren meternos ahí a la fuerza con esas personas y yo no los conozco. Me quiso involucrar con estas personas, ¿no? Pero ahorita debe estar bien claro, ya que yo no pertenezco a ese grupo, no los conozco. Estas personas que tenían ellos allá, el agente de la DEA que tenían ahí en Bolivia, una gente de la DEA que estaba entrando, saliendo a Bolivia desde 2017. Entraron a personas ahí, hasta bolivianos para vender drogas y llevárselos fuera del país para arrestarlos, igualito que hicieron conmigo y que hicieron con este otro grupo. Jamás he salvificado drogas, jamás, no conozco Nueva York, nunca he llamado a Nueva York y tengo ningún vínculo con Nueva York. O sea, yo vine engañado, como le digo, pues, de Candela. También presentaron a este señor como un representante de una ONG que me iba a ayudar, primeramente, a hacerme curar, ¿no? Y me iba a hacer curar. Y me dijo que conocí a un productor de cine aquí, aquí en Lima. Ya que iba a venir aquí a Lima y me iba a hacer preguntas sobre lo que sucedió en los años 80, cuando yo estuve preso por el narcotráfico. Mi informante es este, Angus. Este es el doctor Angus, que es el que me presentó a este otro. Ese es mi informante de la DEA de Bolivia Noel. Y el otro, el Candela, el Daniel, este es, este, agente de la DEA. Infiltrado en Bolivia, pero lo que yo creo que debe hacer el gobierno es investigar, tiene que estar reclamar de la ciudad de Bolivia porque había una gente de la DEA viendo y saliendo y entrando a Bolivia y se haciendo sin que el viento del gobierno boliviano. Después de que el ministro de Gobierno los indicó de formar parte de un esquema que buscaba traficar droga en 2020, Jorge Roca Suárez, alias Techo de Paja, negó la versión de Eduardo del Pastillo, porque considera que lo acusa sin pruebas y asimismo pidió al presidente Luis Arce que lo sustituya del cargo. Roca Suárez encarcelado en Estados Unidos. En una entrevista con el periódico, el deber refutó la versión emitida por Castillo, que afirmó que Techo de Paja se había reunido alrededor de febrero con Omar Rojas, Ignacio Angus, Maximiliano Dávila y Dominicano de iniciales DRC para planear el tráfico de drogas. Si bien aseguró no conocer a estas personas, Techo de Paja afirmó que Angus se hizo pasar como abogado para atenderle una trampa mientras que Daniel Rodríguez es agente de la DEA. En un mensaje al mandatario boliviano, Techo de Paja pidió el cambio de Castillo a quien lo tildó de farsante. Agregó de manera textual, Ellos tengan cuidado más bien por lo que puede acusarlos la DEA. Recordemos que del Castillo enfatizó que el gobierno de Yanine Áñez le otorgó la libertad condicional a Techo de Paja, pero el traficante veniano negó que se haya beneficiado de su paisana. Dijo que se merecía su libertad condicional tras cumplir sentencia en Estados Unidos y que los trámites previos para su salida se hicieron cuando el MAS era gobierno. Y hablamos de Jorge Roca Suárez, detenido por narcotráfico, más conocido como Techo de Paja. Dice que no conoce al coronel Dávila, pero sí que la DEA opera en Bolivia. Jorge Roca Suárez, más conocido como Techo de Paja, niega vínculos con el coronel Maximiliano Dávila y revela que en Bolivia operan agentes de la DEA. Según el sobrino del Barón de la Droga en Bolivia, Roberto Suárez, desde el 2017 la DEA con sus agentes e infiltrados lo involucran con el narcotráfico. Asegura haber sido engañado por Ignacio Angus, presunto agente de la DEA y que para su aprehensión en Perú lo llevaron con mentiras de hacer una película de su vida y ayuda para su cáncer. Relata que la DEA tiene contactos con una clínica reconocida de Santa Cruz y que desde ahí inicia su captura. Jorge Roca, más conocido como Techo de Paja, niega vínculos con Maximiliano Dávila y pide investigar la presencia de la DEA en Bolivia. Jorge Roca Suárez, más conocido como Techo de Paja, niega vínculos con el coronel y Maximiliano Dávila y revela que en Bolivia operan agentes de la DEA. Daniel Rodríguez Candela creo que se llama. También presentaron a este señor como representante de una ONG que me iba a ayudar primeramente a hacerme curar. Según el sobrino del varón de la droga en Bolivia, Roberto Suárez, desde el 2017 en la DEA con sus agentes e infiltrados lo involucran con el narcotráfico. Asegura haber sido engañado por Ignacio Angus, presunto agente de la DEA, y que para su aprehensión en Perú lo llevaron con mentiras de hacer una película de su vida y ayuda para su cáncer. El informante es Angus, es el doctor Angus que es el que me presentó a este otro, es el informante de la DEA de Bolivia Noel, y el otro es Candela, el Daniel, ese es el agente de la DEA, infiltrado en Bolivia, trabajando en aprender narcotráficante de Bolivia según él. Relata que la DEA tiene contactos con una clínica reconocida de Santa Cruz y que desde ahí inicia su captura. Porque a mí me dieron una prueba de COVID-19, y que yo les agradezco que me hagan la prueba a todas esas personas que han arrestado. Mi nombre es José David Roca, hermano del señor Jorge Roca, más conocido como Techo de Pajas. En esta oportunidad quiero salir para pedir una explicación sobre algunas publicaciones que están sacando los medios de comunicación, como por ejemplo UNITEL, quisiera que me aclaren cuál es el fundamento de la noticia que están sacando para tratar de dañar más la imagen de mi hermano, como lo han venido haciendo durante muchos años. Como sabemos, él estaba detenido en el país del Perú, donde no fue encontrado con absolutamente nada de ilegal, solamente porque utilizó una documentación que tuvo que salir para realizarse sus exámenes médicos. Bastante años ha sido enclajada la imagen de mi familia, incluso él aún pagando una condena de más de 28 años de cárcel en Estados Unidos, que nunca le probaron nada, siguen aún así dañándolo con su imagen y poniéndole casos de personas que cosas que él no ha cometido. ¿Dónde están las pruebas de las calumnias que salen diciendo la supuesta inteligencia colombiana, americana y peruana que según tienen contra él? Yo quisiera que salgan y demuestren esa prueba. Ya basta de tanto amedrentamiento sobre mi familia, sobre mi hermano. Una persona mayor que cumplió una condena, que nunca le probaron nada y aún llega acá con su familia a pasar sus últimos años y lo siguen fregando. Los abogados por más de siete veces han pedido a la Cancillería Boliviana que sea extraditado mi hermano del Perú, pero por algún otro motivo ha sido rechazada. Pido a las autoridades que por favor agilicen el tema de mi hermano, ya que él se encuentra con un estado de salud muy crítico y no veo cuál o quisiera saber cuál es el motivo por qué muchas veces ha sido rechazado ese pedido de nosotros. Por favor, quisiera que me aclaren toda esa situación y quise más gracias. Declaraciones emitidas por Jorge Roca Suárez, alias Techo de Paja, a un medio de comunicación cruceño, solicitó al presidente Luis Zarce Catacora el cambio del ministro de Gobierno, mismo que presentó este miércoles por la tarde un informe donde supuestamente una organización delictiva que está compuesta por Jorge Roca, Ignacio Angus y el ex policía Omar Rojas, según informes de inteligencia, se reunieron en Santa Cruz para la estrategia de producción comercialización de drogas en el país. Ayer hemos presentado las pruebas suficientes al pueblo boliviano que el señor Roca, el señor más conocido en el país como Techo de Paja, había recuperado su libertad condicional en noviembre del 2019 cuando el señor Evo Morales ya no se encontraba en el país. A partir de este momento, desde que recobra su libertad, empieza a reunirse con ex efectivos de la policía boliviana y personas extranjeras para planificar y confiar sobre el narcotráfico en nuestro país y sacar drogas provenientes desde el Perú, internarla en territorio nacional y posteriormente llevarla hacia los Estados Unidos. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, manifestó que se vienen realizando las investigaciones correspondientes sobre esta red ligada al narcotráfico a través de la Interpol y el Departamento de Inteligencia de la Policía Boliviana. Estas personas están detenidas en Perú, están detenidas en Colombia precisamente por la activación del sello rojo de la Interpol. La Interpol, dentro de su informe, manifiesta en que habría una reunión secreta en la gestión 2020. Estamos hablando del mes de febrero. En el mes de febrero, como ustedes saben, no estaba gobernando el señor Evo Morales. Quienes estaban gobernando en ese país eran el señor Arturo Murillo y la señora Ana. Esas fueron las palabras del señor Jorge Roca Suárez, techo y paja. Un agente de la DEA me llevó a Perú para filmar una película. Me sacaron con mentiras, dice el señor Jorge Roca Suárez, quien asegura que fue llevado bajo un engaño a Perú, Lima. Según él, un agente encubierto de la DEA lo convenció para filmar una película en Perú. Dijo que no conoce a Omar Zojas Echeverría. Jorge Roca Suárez, conocido como techo y paja, preso en Lima, Perú, desde el 9 de marzo del 2021. Acusado por Estados Unidos de formar parte de una red de narcotráfico. Junto a Omar Zojas, llamado el Pablo Escobar Boliviano, habló desde el penal. Castro Castro negó vínculos con Omar Zojas, con policías. Dijo que jamás fue socio de Pablo Escobar y un informante de la DEA en Santa Cruz lo entregó a un agente de la DEA que lo llevó a Perú. Con el cuento de escribir un libro, filmar una película de su historia del narcotráfico, igual que del Chapo Guzmán, y que le iban a pagar. Dijo que el agente lo llevó en su vehículo, cruzó la frontera, le desaguaderó en una canoa y en Lima fue abandonado y detenido. Le preguntaron, usted es acusado por la DEA de dirigir una red de narcos, ¿qué dice? El señor Jorge Roca Suárez respondió, estoy enfermo y cansado, detenido hace 11 meses injustamente. Llegué el 2017 a Bolivia después de cumplir casi 30 años de cárcel en Los Ángeles, Estados Unidos, por un delito que jamás cometí. Quiero contarle a mi pueblo de Bolivia mi verdad y lo que estoy pasando. No conozco a ese policía, Omar Zojas Echeverría, a ninguno de los bolivianos que están presos. Se habla de una acusación que presentó Estados Unidos de una investigación de la DEA por enviar cocaína a Nueva York. Y yo afirmo que jamás fui a Nueva York. Estuve preso en Los Ángeles, ¿cómo es posible que me involucren con esas personas que según la DEA operaban desde hace más de 15 años cuando yo estaba preso en Estados Unidos? Le consultaron, ¿cómo es que usted sale de Bolivia y llega a Perú? A lo que el señor Jorge Roca Suárez respondió. Cuando yo estaba en Santa Cruz, después de llegar de Estados Unidos, conocía a un hombre que se me presentó como abogado. Era Ignacio Angus Nieto y me dijo que quería ayudarme en mis causas por recuperar unos terrenos de mis padres. Yo acepté, pero después me presentó a un hombre que dijo ser parte de una ONG que dijo llamarse Daniel Rodríguez Canelo. Este hombre me dice que quería ayudarme y estaba interesado en presentarme a un productor de cine famoso para filmar una película, un documental y escribir un libro sobre el narcotráfico de los años 80 y de los casi 30 años que estuve preso en Estados Unidos. Me dijo que el documental, la película y el libro tenían un costo y me pagarían. En Perú me darían un adelanto y que si yo podía hacerme curar porque yo estaba mal de salud. Por eso acepté. Nos fuimos por tierra en su vehículo, salimos por desaguadero, cruzamos por un río en una canoa hasta llegar a Lima. Llegamos a un hotel y Daniel Rodríguez Canelo me decía que espere y que ya venía el productor, pero nunca llegó. Este señor Rodríguez desapareció. Luego me detuvieron y nos presentaron. Me enteré que Rodríguez era un agente de la DEA y que Ignacio Angus Nieto no era abogado, sino un informante de la DEA que me entregó. Cuando le preguntaron qué relación tiene usted con Maximiliano Dávila y por qué hay acusaciones tan graves de narcotráfico en su contra, el señor Jorge Roca Suárez respondió lo siguiente. Nunca conocí al coronel Maximiliano Dávila, tampoco a otros policías. Hace más de 15 años se están investigando a esas personas. Yo estuve preso en Estados Unidos. Es imposible. Estuve preso ilegalmente. Jamás cometí el delito de manufactura o confabulación. Me quieren extraditar por delitos que cometieron otras personas. Es por la fama. Buscan un chivo expiatorio. Quieren un personaje como Pablo Escobar que murió hace 40 años. Lo juro por mis hijos que yo jamás trabajé con Pablo Escobar. El hombre murió hace 40 años y quieren usar a su fama de malvado para fregarme a mí también. Se acabaron los protagonistas famosos y ahora quieren fregarme. Dejen la cacería de brujas, los grandes narcotraficantes, los verdaderos techo de paja, los Pablo Escobar están en Bolivia. Busquen a ellos. No a mí. No sean abusivos y farsantes. Lo que quieren es tapar sus delitos de ellos. Yo le pido por piedad que ya no pongan una foto a los medios de comunicación. Es donde aparece Pablo Escobar y un bigotudo y por eso dicen que soy yo. Me confunden. Ese es Carlos Leder, que fue socio de Pablo Escobar y extraditado a Estados Unidos en los años 70 y 80. Lo juro por mis hijos. Lo más sagrado, no trafiqué droga. ¿Cómo es posible que entre un agente de la DEA a Bolivia si hay un decreto que no pueden? Ni hacer grabaciones. Es una violación al territorio. Eso lo sabía el gobierno y los Estados Unidos también. Bien. Aquí en la cárcel hay 12 bolivianos presos conmigo. En 11 meses el consul solo una vez vino a vernos. A mí me regaló un papel higiénico. No me ayudan a volver a Bolivia. No reciben ni una carta. No cierran la puerta. Se hacen la burla. Se esconden. Ven la cara. En esta cárcel casi muero dos veces. Me llevaron de emergencia al hospital. Investiguen y detengan al informante Ignacio Angus Nieto. Investiguen al agente de la DEA Daniel Rodríguez Canelo. Yo tengo su flujo migratorio legal. Entrada y salida. Se alojaba en un lujoso hotel. Falsificaba certificados médicos con ayuda de una clínica en Perú. No hay pruebas en mi contra. No hay evidencias. No las presentan al juez. Y cumpliré un año preso. Un gran narcotraficante tiene plata. Yo no tengo ahora ni para pan. Llegué aquí con 100 dólares en el bolsillo. ¿Cómo es que me comparan con Pablo Escobar y el Chapo Guzmán? Esas fueron las respuestas del señor Jorge Roca Suárez, conocido como Techo de Paja, quien está actualmente acusado de estar involucrado con hechos de narcotráfico y también con el señor Maximiliano Dávila, que fue detenido en días atrás. ¿Qué opinan ustedes frente a estas palabras? Pide el cambio del ministro de gobierno al presidente Luis Arce Catacora. Además, le dice farsante y también, como muchos ya le dijeron, niño ministro. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Luis Arce cambie al ministro de gobierno? ¿No creen ustedes que el señor Jorge Roca Suárez y Maximiliano Dávila se conocen? ¿O es realmente, como dice este señor, que no hay vínculos? ¿Qué opinan? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto después de escuchar las palabras del señor Jorge Roca Suárez.